Ustedes se acuerdan de esa popular agrupación de Los Temerarios, tan exitosa con tantos y tantos temas colocados en la radio? Pues bueno, recordemos que hace muchos años decidieron irse de México, la gente se pregunta qué están haciendo, a qué se dedican. Pues bueno, ya les traigo aquí qué es lo que está pasando con la vida de estos muchachos. Ahorita les cuento. Esta agrupación de Los Temerarios, originaria de Fresnillo, Zacatecas, pues realmente tiene muchísimos éxitos lanzados, ya saben que sí, en los ochentas, en los noventas y demás. Y pues luego de la situación de inseguridad que se vive en nuestro país, y específicamente ahí en el lugar de donde son originarios, en Fresnillo, pues los obligó a decidir irse a vivir allá a Estados Unidos. Y la gente se sigue preguntando, pues, qué ha pasado con estos muchachos, por qué casi no los vemos en la tele, qué ha pasado con las giras, con las presentaciones en México. Porque durante años han estado, pues, los mexicanos pidiendo el regreso de Los Temerarios, y aunque pues parecía que eso se iba a lograr en 2020, pues ahora sí que todo se esfumó por culpa de la pandemia. Pero bueno, ahorita les cuento qué planes hay para la cuestión de los conciertos con Los Temerarios. Lo que sí es que la gente, pues, busca siempre parte de la vida personal, ¿no?, de los artistas, que es lo que están haciendo y demás. Y Gustavo Ángel, ¿verdad?, de Los Temerarios, recordemos que se casó con la cantante Priscila, la que tenía su grupo ese de Priscila y sus balas de plata, que era muy popular también en los noventas por su canción esta de Soy feliz como una lombriz. Y bueno, tenía muchas otras que, la verdad es que le pegaron mucho en radio, parecía que tenía una carrera, pues, ya importante en el género grupero y que tenía mucho futuro. Y pues, la verdad es que decidió dedicarse a su familia. Y el pasado mes de diciembre, la pareja cumplió ya 20 años de matrimonio. Miren, y andan muy enamorados, muy felices, ya tienen tres hijos. Hay un mensaje ahí muy bonito que le dedicó Priscila, donde le pone, amor de mi vida, bendito sea Dios por tu vida y por la dicha enorme de que seas mi esposo. Te amo, te admiro, te quiero, me gustas, me encantas. Le inspiras a mi corazón los más bellos, profundos y tiernos sentimientos. O sea, qué bonito, bien enamorados, ¿verdad? Y luego dice, Dios y María Santísima sigan guiándonos y otorgándonos el favor de su bendición y su gracia en nuestro matrimonio y familia. Feliz aniversario a mí, Gustavito, bodas de porcelana. Ah, miren, que son de porcelana las de los 20 años. En la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, dijo Priscila. Su historia de amor comienza allá en los noventas, cuando estaban en la entrega de premios de la revista Furia Musical. ¿Se acuerdan que existía eso en la revista y los premios y demás? Pues bueno, allí ella le entregó un premio a Gustavo Ángel y pues un par de años después se reencontraron en un evento en Dallas y después empezaron a trabajar juntos y ahí comenzaron un noviazgo. Así que pues decidieron llegar al altar allá en diciembre del 2001 en la Catedral de Monterrey, Nuevo León. Y en estos 20 años pues ya procrearon tres hijos. Tienen a Sara, de 19 años, a Gustavito, de 17 y además Alejandro, de 14. Ellos radican allá en Texas y pues también pues digamos que ya son ciudadanos, ¿no? De allá de Estados Unidos porque les otorgaron su ciudadanía estadounidense. Recordemos que ellos pues de cierta manera siguen dedicados a la música porque de vez en cuando hay que los ando estoqueando. Veo que Priscila sigue cantando, canta muy bonito. Ah, ¿se acuerdan de que estuvo encantando por un sueño ahí en Televisa después de que muchos años no la vimos? Allá por el 2007 apareció en este concurso, pero ahora ella canta música religiosa. Así lo ha compartido en sus redes sociales, interpreta pues temas de la religión católica y además se sabe que vende productos naturales para la pérdida de peso. Así como también pues muestra rutinas de ejercicio para mantenerse en forma porque la verdad es que está muy guapa Priscila, ¿eh? Está guapísima a pesar de que pues ya pasaron algunos añitos y muestra pues en las redes pues momentos de su familia, que sí habla de los productos, algunos proyectos musicales y demás. Y por su parte pues Gustavo Ángel pues digamos que es más discreto, ¿no? En la cuestión de las redes, ¿no? Como la esposa que sube pues cada cosa ahí que viven en familia, pero pues sí posa para las fotos que sube su mujer, ¿verdad? Y para todo esto de la cuestión familiar. Y bueno, ellos volvieron a hacer noticia recientemente porque resulta que Gustavito ya se graduó de la high school, como dicen, ¿verdad? Los pochos, como dicen allá en Estados Unidos y Priscila pues publicó ahí en Instagram la imagen donde están pues en la iglesia y luego que sí en la fiesta y pues vemos ahí a la familia de cinco, ¿verdad? Reunida y pues ahora sí que celebrando pues este paso importante del muchacho de en medio, ¿verdad? Que es el que haya terminado ya pues su high school o su preparatoria, ¿no? Y Priscila le escribió, días de celebración y agradecimiento inmenso a Dios por permitirnos llegar a este momento acompañando a nuestro hijo, rodeado de sus amigos que se convierten en su familia después de tantos años estudiando y conviviendo, que porque estuvo en la misma escuela desde el kinder hasta ahora esto del high school. Y también le escribió, felicidades a todos los graduados y a los papás de los graduados que también es un logro familiar. Dios los bendiga y guíe en esta etapa que están por comenzar. Y bueno, ahí vemos en las fotos a la familia, ¿verdad? A Priscila, muy guapa, a Gustavo Ángel y además a Sara, Gustavo y Alejandro, los tres hijos. Y bueno, hubo un momento donde Priscila se puso como más chipil, ¿verdad? Y reflexionó y en el mensaje escribió, Quisiera por momentos detener el tiempo y que siguiera siendo siempre mi bebé Tabito, uno de mis tres bebés, sí, ya sé que de bebés no tienen nada, pero así siempre les he dicho. Pero sé que eso no podrá ser, ya que es el curso natural de la vida. Seguirás creciendo y le pido a Dios, me dé mucha vida y sabiduría para ser la mamá que necesitas. Le escribió Priscila a su hijo Gustavito, que bueno, no sé ustedes qué opinen, pero mucha gente dice ahí que tiene algunos rasgos, ¿verdad? De los hermanos, de los temerarios, pero que no están tan galanes como ellos. Porque ya ven que eran galanazos allá en los noventas y que, por ejemplo, Adolfo Ángel tenía pues a las novias más guapas, ¿verdad? Anduvo con Verónica Castro y que sí con Mariana Ceoane y muchas, muchas muy famosas, ¿no? En el caso de Gustavo, pues él la verdad como que más discreto en esto de los romances y pues además se enamoró de Priscila hace ya 23 o 24 años y pues fueron novios y bueno, ahora ya 20 años de matrimonio con ella. En cuanto a la carrera de los temerarios, amigos, que yo sé que muchos lo siguen pidiendo porque sus temas son clásicos y a pesar de que muchos como que los, pues digamos que como que los ven así como que ay sí, sus canciones así como que muy populachas y demás. La verdad es que tienen un muy buen grupo de fans que los esperan para verlos de nueva cuenta en vivo. Ellos llevan muchísimos años sin presentarse en nuestro país. Recordemos que pues el tema de la inseguridad afectó a su familia, su papá fue privado de su libertad. Luego hubo al parecer ahí pues cuestiones no tan padres, ¿verdad? Alrededor de ellos decidieron irse de México, pero además decidieron ya no presentarse acá y parecía que en 2020 eso iba a cambiar porque anunciaron una gira que incluía muchas ciudades de nuestro país y eso representaba pues el regreso de los temerarios después de muchos, muchos años y lamentablemente pues el tema de la pandemia lo impidió. Comenzaron pues a cancelar y lanzaron un comunicado donde decían no, pues saben qué, no se va a poder este año, pero bueno, en 2021, ¿no? Reprogramamos porque además también estaban con la con la gira de Estados Unidos, la cual también cancelaron en un inicio y pues con el paso de los meses y ya viendo que esto de la pandemia se extendió tanto, pues ellos decidieron hacer o anunciar la gira por Estados Unidos, pero no decirnos qué va a pasar con lo de México. Lo que sí llamó la atención es que pues a inicios del 2022 con esto de que se volvió a pues a reactivar de manera fuerte el tema del COVID y sobre todo con la llegada del Omicron, pues ellos ya se preparaban para iniciar por lo menos la gira de Estados Unidos y dijeron, miren, no nos vamos a complicar, no sabemos cuánto vaya a tomar todo esto, así que si quieren la posponemos hasta el 2023, o sea, ellos no andaban con que cuatro meses, en cinco meses, en seis meses, ¿no? O sea, la fueron pospusiendo, pero un año completo. Entonces, lo que sabemos hasta el momento es que a inicios del 2023 estarían con la gira por Estados Unidos y la parte de México, de esa todavía no sabemos, pero esperemos que una vez que se pongan a chambear allá, pues bueno, ahora digan, ah, ahora sí ya nos vamos a México a cumplir con esas fechas que les prometimos desde 2020. Díganos si les gustan Los Temerarios, cuáles son sus canciones, si se las dedicó algún novio, alguna novia, que si fue la de la boda, ¿no? Que si la del aniversario. La verdad es que tienen baladas muy, muy padres y que son clásicos de la música en español, aunque algunos como que los hagan menos, pero la verdad es que ellos, y aparte se cotizan bien, ¿eh? O sea, no crean que son shows así súper baratos y no, no, no. O sea, realmente ellos hacen espectáculos importantes y los asistentes tienen que invertirle una, pues buena cantidad, ¿verdad? Si los quieren ver, porque pues no crean que son artistas menores, ¿no? La verdad es que los respalda una gran trayectoria y un gran grupo de fans que los quieren ver. Así como pasó con Los Bukis, ¿no? Que luego mucha gente como que los ve menos y resulta que pues es una de las giras más exitosas y con mayor recaudación. Ahora sí que comparándose con artistas así súper internacionales que si Madonna y los Rolling Stones y Coldplay y todo esto y los señores de Los Bukis demostraron ser unas estrellotototas. Allá en Estados Unidos se presentaron en lugares enormes y además con boletos de mil, dos mil, tres mil o hasta cinco mil dólares si querías estar así súper cerquita y que si la convivencia y demás. Entonces, pues son artistas muy queridos, tanto en Estados Unidos como en México. Ya veremos cómo les va a los Bukis ahora que vienen a sus presentaciones en nuestro país. Pero por supuesto, a los temerarios los seguimos esperando. Y bueno, díganos cómo ven esta de la nueva etapa que viven Gustavo y Priscila ya en Estados Unidos. ¿Les gustaría que Priscila regresara a las canciones, esas gruperas y todo ese, pues digamos que todo ese entorno que se vivía allá en los noventas que parecía, ¿verdad? Que la iban a impulsar a ser una estrella importante porque la verdad es que en su momento sí le hacía mucha competencia a los del límite. Ya ven que Alicia Villarreal y luego que se parecian en el estilo. Pero bueno, ella decidió llevar una vida más familiar. Ahora canta en las iglesias y temas estos religiosos. Y pues los temerarios se están preparando para regresar a los escenarios. También nos gustaría escuchar música nueva. ¿A poco no? ¿Verdad? Que estuvieran lanzando ahí algunas canciones a ver qué tal, cómo va la inspiración, si les siguen quedando igual o si ya le están ahí experimentando algún otro género. Estaría padre saber de ellos también en la cuestión discográfica, ¿no? Porque se les extraña a los temerarios. Bueno, yo digo, no sé ustedes, pero la verdad es que sí tuvieron una época muy importante. Hasta película y todo. ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos se hacían películas de los artistas que estaban ahí más famosos en nuestro país? Entonces, que si Garibaldi, que si Alejandra Guzmán, que si Gloria Trevi. Todos ellos tuvieron su película. Y de los Yonix también y pues también los temerarios. Díganos qué opinan de todo esto. Si quieren ver a los temerarios acá en nuestro país. Y cómo ven esta nueva vida de la familia Ángel, ¿verdad? De la familia de Priscila y Gustavo. Y pues nosotros les agradecemos mucho por todos los comentarios que nos hacen llegar. Sirven mucho para retroalimentarnos y saber cuáles son los temas que les gustan. Gracias porque eso ayuda, ¿verdad? A que pues elijamos temas de su interés, ¿verdad? Y de los artistas que ustedes quieren ver, de los que ustedes quieren saber. También si hay alguna duda que tengan de alguien, ya saben que si sí es cierto aquella leyenda, aquella leyenda urbana que se habla de fulanito y sutanito, pues para eso estamos, amigos. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Gracias.